Bienvenidos a un nuevo video amigos, hoy les voy a explicar como se puede ganar hasta 160 dólares simplemente en 5 minutos Primero que todo esto es para la comunidad especialmente de Steemit en la cual si tienes un nivel superior a 30 te ganarás 10 dólares Si tienes un nivel superior a 40 te ganarás 20 dólares y así sucesivamente hasta las personas que tienen un nivel de 70 se ganan 160 dólares Esto ya lo comprobé, ya yo me gané mis dólares y ya muchas personas lo están haciendo O sea que no es algo scan o van a perder su tiempo ya que si hay páginas donde se pierde mucho el tiempo Pero vamos al grano, a la explicación directa No lo haré desde el programa porque lo hice anteriormente en el programa y se me hizo un video bastante largo Entonces lo haré con imágenes en mi propio post Aquí está, les voy a dejar en la descripción el post para que ustedes lo puedan leer Y no solo en este video lo puedan ver sino que también lo puedan leer más detenidamente Primero que todo, Byteball está regalando estos dólares para que nosotros tengamos su cartera electrónica y la afiliamos con Steemit Claro, eso es como una promoción, como una publicidad y ellos simplemente están dando de sus tokens Pero sus tokens actualmente están costando 125 dólares aproximadamente Uno de sus Byteball Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descargar su cartera electrónica Y instalarla, eso no es muy difícil Copiamos y pegamos esta dirección que hay acá Y listo Luego instalamos el programa, siguiente, siguiente Y seguimos las instrucciones, muy fácil la verdad Nos quedará algo así cuando abramos el programa Como pueden ver acá en la imagen Yo imaginé 13,46 dólares Tenía en este momento Ya lo retiré, ya me lo gasté Pero esto es lo que tenía en ese momento Y esta es la cartera Le van a abrir así Luego lo que tienen que hacer es Que para ustedes activar la cartera Tienen que tener una transacción o algo de sus Byte Eso se lo voy a enviar yo Este paso es muy importante Porque si no tienen Byte O sea, si no tienen balance No van a poder verificar su cuenta Entonces, lo que tienen que hacer es darle a recibir Y me envían su dirección de cartera Y ahí yo les puedo enviar sus Byte O sea, un poco de token Para que ustedes puedan verificar su cuenta Luego que ya ustedes tengan esos tokens Tienen que tener los tokens Si no, no se pueden verificar Le dan a la parte donde dice Chat Luego que están en Chat Se van a Bot Store Esta partecita de arriba Y luego se van a la parte donde dice Steam Antestation Bot En esa parte le dan click Luego le dan a abrir Chat Luego que les aparecerá las instrucciones Que les acabo de explicar al principio Y después de eso Tendremos que introducir Nuestra cartera electrónica Simplemente le damos acá Donde están los tres puntitos Y le damos a introducir mi dirección de monedero Luego enviamos la dirección de monedero Y nos aparecerá para vincular nuestra cuenta de Steemit Con la cuenta de ByteBot Le damos click al enlace Luego nos enviará a Steemit Connect Donde vamos a ingresar nuestra cuenta de Steemit Luego que ingresemos nuestra cuenta de Steemit Podemos colocar nuestra wallet privada o pública Yo les recomiendo privada Escribimos privado Private Aquí como pueden ver Private Luego de eso Tendrán que hacer otra transacción Y les recomiendan que Hagan la transacción A mi Que yo les envié un balance Ese balance simplemente Me lo devuelven dándole click Les aparecerá Así Para enviar Y listo Ustedes envían este balance Y listo Ya 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 prácticamente tienen su dinero Ya ustedes aquí aparecerá payment Pagado Les aparece cuantos bytes le pagan Y Y listo Se van a inicio Esperan A veces se tarda un minuto Dos minutos En que le terminen de pagar Sus bytes Que pueden cambiar a Steemit Que pueden cambiar a Bitcoin Que pueden cambiar a cualquier criptomoneda Pero tienen un valor De 10, 20, 30 dólares Eso no cambia Bueno Listo Ya con eso se ganaron Ese dinero Muy, muy fácil La verdad Se los recomiendo Ya saben Contactenme Si quieren alguna ayuda Si tienen alguna duda Si tienen alguna duda Me pueden contactar Yo los puedo ayudar Perfectamente Y Espero que les haya gustado este video Y hasta un próximo video Amigos Gracias 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 Gracias.